La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que coordina a unas 140 asociaciones españolas que se oponen a la legalización de la eutanasia, ha difundido un manifiesto que se dirige a los senadores para que voten contra la proposición de ley de eutanasia a su paso por esa Cámara. Se titula Senadores rechazar la ley de eutanasia. En España el Senado tiene mucho menos poder que el Congreso. Puede retocar leyes con enmiendas o votarlas en contra aunque luego el Congreso supere los vetos del Senado. La ley de redefinir el matrimonio para incluir las uniones del mismo sexo, por ejemplo, se implantó con el voto en contra del Senado. Además, como recuerda al manifiesto, los senadores se eligen directamente por su nombre en cada circunscripción. Se marca su nombre con una cruz, al contrario que los congresistas, que vienen empaquetados en listas cerradas y bloqueadas decididas por los partidos. En ese sentido se supone que un senador debe rendir cuentas ante su circunscripción más que ante la cúpula de su partido. El manifiesto por eso dice a los senadores españoles «Tenéis una responsabilidad directa personal con todos y cada uno de los electores de vuestra circunscripción. Y por ello, no os debéis a ningún otro mandato imperativo que no sea el de vuestra conciencia. Os pedimos que rechacéis la ley tal y como está redactada y de la forma en que ha sido elaborada con una escandalosa ausencia de un mínimo debate social». Explicita el manifiesto.